Basta que me quieras para fácil sonreír Suena secundario lo demás Vi pasar el canto de no puedo estar sin ti Y hoy amanecí compositor Fuimos a buscarlos pero estábamos ahí Casi desde pleno amanecer Tu amor me recuerda siempre que la fortuna Ya estaba aquí, no puedo más Y agradecer, yo no sé a quién voy a cantar Es lo que sé, agradecer Vengo de tu imagen con aureolas en los pies Con el cielo eléctrico detrás Tengo la armonía coreográfica de un pez Y el futuro siento predecir Es como si el tiempo se quisiera detener Porque estamos juntos tú y yo Tu amor me recuerda siempre que la fortuna Ya estaba aquí No puedo más que agradecer Yo no sé a quién voy a cantar Lo que sé, agradecer Suele estar violento el temporal Desajustado el sur O el mundo no es neutral Y me voy cegando con el sol Despierto ya en la cruz En pleno descontrol Hasta que te pienso Y redescubro que eres tú Con lo que la sal me consiguió Tu amor me recuerda siempre que la fortuna Ya estaba aquí Yo no sé a quién voy a cantar Es lo que sé, agradecer Tu amor me recuerda siempre que la fortuna Ya estaba aquí No puedo más que agradecer Yo no sé a quién voy a cantar Lo que sé, agradecer Agradecer Agradecer